Hola a todos. En el mundo de la historia antigua, pocos ejércitos son tan emblemáticos como el de los romanos. Y una parte fundamental de su éxito en el campo de batalla y su dominio en Europa durante siglos fueron las armas que utilizaban. En esta ocasión, nos adentraremos en el fascinante mundo de las armas utilizadas por los soldados romanos y descubriremos cuáles eran las más efectivas en combate. Desde la icónica espada corta conocida como el gladies, hasta el poderoso escudo escutum y las ingeniosas máquinas de asedio como la balista, exploraremos las armas que forjaron el imperio más grande de la antigüedad. Así que, prepárense para adentrarse en el mundo de los legionarios, centuriones y tácticas romanas, mientras descubrimos las diez armas más utilizadas y poderosas del ejército romano. Comencemos nuestra inmersión en el apasionante mundo de las armas romanas. 1. Gladies, la espada corta romana y su efectividad en el combate cuerpo a cuerpo. El gladies es quizás el arma más emblemática de los soldados romanos y desempeñó un papel crucial en el éxito militar del ejército romano. Esta espada corta, de aproximadamente 50 a 65 centímetros de longitud, era conocida por su diseño de hoja recta y doble filo, lo que la convertía en un arma muy versátil para el combate cuerpo a cuerpo. El gladies se originó en la península ibérica y fue adoptado por los romanos debido a su eficacia. Su diseño permitía a los soldados realizar rápidos ataques de estocada y corte, lo que resultaba devastador en un combate cercano. Además, la longitud y el peso del gladies permitían un manejo ágil, lo que daba a los soldados romanos una ventaja sobre sus oponentes. El uso del gladies también tuvo un impacto significativo en la organización militar romana. Las tácticas de combate romanas se basaban en la formación de falanges, conocidas como manípulos. El gladies era perfecto para estas formaciones, ya que permitía a los soldados pelear en espacios estrechos sin dificultad. Además, su diseño permitía que los soldados romanos pudieran alternar entre ataque y defensa de manera efectiva. 2. Scutum, el escudo icónico de los soldados romanos. El escutum, o escudo romano, es sin duda uno de los símbolos más reconocibles del ejército romano. Este escudo rectangular, fabricado con varias capas de madera cubiertas por cuero, proporcionaba una excelente protección contra los ataques enemigos. El escutum tenía un tamaño considerable, de aproximadamente un metro de altura y medio metro de ancho, lo que permitía una cobertura casi total para el soldado romano. Además, estaba diseñado con una forma curva, lo que permitía que el escudo se ajustara al contorno del cuerpo del soldado, proporcionando una mayor protección. El uso del escutum también tuvo un impacto en la táctica de batalla romana. Los soldados romanos formaban una línea defensiva llamada, testudo o, tortuga, en la que los escudos delanteros se superponían, formando una barrera impenetrable. Esta formación era especialmente eficaz contra proyectiles enemigos, como flechas o lanzas. 3. Pilum, la jabalina utilizada por los legionarios. El pilum era una jabalina que se utilizaba como arma arrojadiza por los legionarios romanos. Tenía una longitud de aproximadamente dos metros y estaba diseñada para perforar el escudo y la armadura del enemigo. El diseño del pilum era único y eficaz. Consistía en un asta de madera con una punta de hierro pesada y una parte trasera flexible. Esto permitía que el pilum se clavara en el escudo o armadura del enemigo, dificultando su retirada. Además, la parte trasera flexible del pilum evitaba que el enemigo lo arrojara de vuelta. El uso del pilum tenía un propósito táctico importante. Antes de que los soldados romanos entraran en combate cuerpo a cuerpo, arrojaban los pilum a las filas enemigas. Esto no sólo causaba daño físico, sino que también creaba desorden y debilitaba las líneas enemigas, lo que permitía a los soldados romanos avanzar con mayor facilidad. 4. Lorica segmentata, armadura de placas utilizada por los soldados. La lorica segmentata era una armadura hecha de placas metálicas que se superponían. Esta armadura ofrecía una excelente protección contra los ataques enemigos, sin sacrificar la movilidad del soldado romano. La lorica segmentata se componía de varias secciones, cada una de las cuales se superponía y se sujetaba con hebillas o cierres. Esto permitía que la armadura se ajustara al contorno del cuerpo del soldado, brindando una buena protección sin restringir el movimiento. A diferencia de otras armaduras utilizadas en la antigüedad, la lorica segmentata era más ligera y menos voluminosa, lo que permitía a los soldados romanos moverse con mayor agilidad. Además, el diseño de la armadura ofrecía protección adicional en áreas vitales, como el pecho y la espalda. La lorica segmentata se convirtió en la armadura estándar de los soldados romanos durante los siglos II d.C., y su uso demostró ser muy eficaz en términos de protección y movilidad. 5. Belestre, el arma de asedio más poderosa de los romanos. La belestre, también conocida como beliste, era una poderosa arma de asedio utilizada por los romanos. Consistía en un gran arco montado sobre una estructura, similar a una catapulta, que permitía lanzar proyectiles a larga distancia. La belestre romana tenía un diseño único que permitía una mayor precisión y potencia en comparación con otras catapultas contemporáneas. Estaba fabricada con maderas resistentes, cuerdas de alto rendimiento y una estructura robusta. Además, su tamaño y rango de tiro la convertían en un arma temible en el campo de batalla. La belestre romana se utilizaba principalmente para lanzar grandes proyectiles, como piedras, barriles llenos de fuego o incluso proyectiles con puntas de hierro. Su uso en asedios demostró ser devastador, ya que podía destruir fortificaciones enemigas, derribar murallas o causar bajas significativas en las defensas enemigas. 6. Catapulta, arma de asedio utilizada para lanzar proyectiles a distancia. Además de la belestre, los romanos también empleaban catapultas como armas de asedio. Las catapultas eran máquinas que utilizaban una palanca o un brazo oscilante para lanzar proyectiles a larga distancia. Las catapultas romanas se clasificaban en diferentes tipos, como la onajer y la carroballista. La onajer era una de las catapultas más comunes, con un gran brazo de madera y una bolsa de proyectil para lanzar piedras. Por otro lado, la carroballista era una versión más grande y móvil de la catapultas, montada en un carro que permitía su transporte y posicionamiento rápidos. Estas catapultas se utilizaban tanto en asedios como en batallas abiertas. Tenían un alcance significativo y podían lanzar proyectiles pesados, como piedras o lanzas, con gran precisión. Su uso táctico variaba según la situación, ya fuera para debilitar las defensas enemigas, destruir estructuras clave o dispersar las líneas enemigas en la batalla. 7. Gladies Hispaniensis, espada de origen ibérico adoptada por los romanos. Durante su expansión por la península ibérica, los romanos tuvieron contacto con diversas culturas y adoptaron muchas armas y tácticas de combate. Uno de los ejemplos más notables es el Gladies Hispaniensis, una variante de la espada corta romana adaptada de las espadas iberas. El Gladies Hispaniensis se caracterizaba por su hoja ligeramente curvada y su punta afilada. Esta espada ofrecía una mayor capacidad de perforación que la versión estándar del Gladies romano. Su adopción por parte del ejército romano fue principalmente debido a su eficacia en la lucha cuerpo a cuerpo y su fácil manejo en los estrechos espacios de formaciones de falanges. El impacto del Gladies Hispaniensis fue significativo en las batallas romanas, ya que permitía a los soldados romanos infligir heridas graves a los enemigos, incluso a través de las defensas enemigas. La adopción del Gladies Hispaniensis demostró ser un ejemplo de la habilidad de los romanos para adaptar y mejorar su arsenal para obtener una ventaja táctica en el campo de batalla. 8. Falcata, otro tipo de espada adoptada por los romanos durante las guerras púnicas. Durante las guerras púnicas contra los cartagineses, los romanos se encontraron con el uso de la falcata, una espada curvada y de un solo filo, utilizada por los mercenarios ibéricos. Impresionados por su diseño y eficacia, los romanos también adoptaron la falcata en su ejército. La falcata tenía una hoja curva hacia delante, lo que permitía al soldado aplicar un corte poderoso. Su diseño y construcción la convertían en un arma ideal para el combate cuerpo a cuerpo, ya que era capaz de infligir heridas graves con un solo golpe. Además, la curva de la hoja ayudaba a desviar los golpes y mejorar la penetración hacia el objetivo. La adopción de la falcata por parte de los romanos durante las guerras púnicas tuvo un impacto significativo en las tácticas de combate. Con esta espada, los soldados romanos tenían una herramienta más versátil y eficaz para enfrentarse a los enemigos cartagineses. La presencia de la falcata en el ejército romano mostró su disposición para adoptar y adaptar armas que demostraran ser superiores en el campo de batalla. En definitiva, las armas utilizadas por los soldados romanos eran una combinación de innovación, tecnología y táctica, lo que les permitió triunfar y expandir su imperio. El legado de estas armas continúa siendo admirado y estudiado hasta el día de hoy, demostrando el impacto duradero que tuvieron en la historia militar. Agradecemos haber acompañado este recorrido por las armas utilizadas por los soldados romanos y les invitamos a seguir explorando más sobre la historia militar en nuestros futuros contenidos. No olviden suscribirse, compartir y dejar sus comentarios para continuar en esta increíble travesía hacia el pasado.